¿Qué pasa Rucas? Aquí estamos en un nuevo unboxing Un unboxing que tenía ganas de hacer No sé, tenía ganas de hacer un unboxing de esto Ya traeré más porque voy a comprar muchas más Obviamente Y es un unboxing de un amiibo ¿Cuál? La amiibo de Toon Link Aquí está señores, nuestra amiga Amigo de Toon Link Voy a ver como se ve en la cámara Nuestro amigo Toon Link Sí señores, he ido a Toys Horas esta tarde A mirar si había amibos Y pues no habían Y le he preguntado a una chica que estaba ahí No sé Ordenando cosas que se tenían a mi ¿Vos he ido al almacén y me ha sacado una caja con tres? Tenía a Lucario, a Shake Y a Toon Link Pero primero me ha dicho Que tenía a Zelda y he dicho No, no, a Zelda no la quiero Y me ha sacado esto y he dicho ¡Hostias, es Toon Link! No la culpo, sabéis Porque es una chica que trabaja ahí No creo que haya jugado nunca a Zelda Para un Dereño en los Zelda Para decir que Toon Link es Zelda Bueno, es el típico error que comete todo el mundo Y bueno, vamos a abrir Yo ya la tengo abierta porque he visto tutoriales por internet para no romper la caja Porque soy coleccionista de este tipo de cosas Y no me gusta romper las cajas Así que lo que he hecho es con un cúter Abrirlo por aquí Por estas partes Y dejando esto sin abrir Lo que hace es abrirse así Y así no se nota tanto Así que vamos a quitarla de la caja A ver si podemos quitarla de la caja con cuidado Si solo queremos las... Lo único que queremos, Rukas, es la señora... La señora Amiibo Uf, qué difícil es Que sale, que sale Venga, vas Rukas, aquí... Aquí... Sin miedo No quiero romper la caja Lo que estoy sufriendo es por la caja Básicamente Pero bueno Ya sale Ya sale Y salió Salió Aquí la tenemos Después la volveré a poner Aquí tenemos la señora Amiibo Esto lo vamos a guardar Esto no sé qué es Ah, son las instrucciones No tengo Wii U, vale Pero sí que he reservado con el plan Renove Hice el plan Renove de la 3DS Y voy a tener dentro de nada la 3DS del Monster Hunter La New 3DS No voy a poder subir vídeos Pero claro Como ya tiene la función de los Amiibos Pues dije Hostia, mira Ya tengo la excusa perfecta para empezar a comprar Amiibos Porque estas figuras me encantan O sea Son preciosas estas A ver Cómo se sacas Teniendo cuidado Joder Ah, vale Que tienen pestañitas aquí Jodidas pestañas Pestañas de mierda Ahí está Ahí ha salido La primera Pues la primera creo que es suficiente Vamos a poner la Amiibo Joder Están metidas a compresión aquí o qué Ah, no Que están metidas en plan Bueno, ya Ya ha salido la señora Amiibo Preciosa, eh Señores, preciosa Voy a ver Qué tal se va en la cámara Porque estoy grabando con el móvil Preciosa Preciosa Lo voy a dejar en algún sitio Mira Lo voy a dejar encima de la Play Para enfocarla Pero primero Bueno Ahora el vídeo será enfocando la Amiibo Lo siento No me enfocaré a mi Porque quiero decir algo muy importante Bueno, de mientras que estoy Hablando Vamos a enfocarla a miibo De mientras Bueno, voy a dejar así Para que haya iluminación Voy a empezar una serie De De blogs Un nuevo blog No, un top Porque como me gustan mucho estas figuras He decidido que voy a empezar un top 10 De las figuras De las Amiibo De las mejores Amiibos personalizadas por internet No será un top semanal Será un top de cuando vaya buscando imágenes Y vaya encontrando chulas Pues iré haciendo los tops Pero me gustaría que apoyaseis mucho la idea Porque El único vídeo que he visto Los únicos tops así De Amiibos customizadas La he visto de youtubers americanos No he visto ningún español haciendo tal top Así que voy a empezar yo a hacer el top Así que supongo que cuando esté subido este vídeo Al día siguiente A las 6 y media Como siempre Estará subido el primer top Espero hacerlo pronto Y si no Pues tendréis que esperarlo Porque estoy buscando imágenes De las mejores Ya os digo El top no va a ser semanal Va a ser cuando vaya encontrando imágenes Así que bueno Vamos a dejar ya al amigo aquí En la sección Nintendo Aquí, aquí Y con este Con este plano Nos despedimos Ya sabéis Bueno ya sabéis Apoyad mucho el top Cuando lo suba Si lo apoyáis mucho Me lo agradecería muchísimo De verdad Voy a hacer el top Voy a empezarlo Supongo Voy a empezar Voy a empezar ahora Como es Intensivamente A buscar Amigos personalizados Así que Bueno ya sabéis Un like ayuda muchísimo En los vídeos Me ayudáis para que Para darme a conocer Seguidme en Twitter Para enteraros de todas las novedades Que vaya diciendo Y un gran saludo a todos Se despide aquí Nuestro señor De un link ¡Corre!